Salsa de Vida, el concierto, con la participación de Alex De Castro Johnny el Bravo Richie Ray y Bobby Cruz ¡Qué suerte Navarra más! ¡Pedí a los países! ¡A que se te quita! ¡A que se te quita! ¡En quienes van a cumplir las bendiciones bonitas! ¡A que se te quita! Willy González, Luisito Carrió, Osvaldo Román y Tony Regue Adquiera su copia hoy en DVD El Todopoderoso es el Señor Adquiera su copia hoy en DVD ¡Sí! Y no se pierda el deleite musical que le trae Salsa de Vida Salsa de Vida, el concierto, abriendo hoy mismo